Por ti mi niña hermosa suspiro cada rato Mi sangre se alborota mirando tus encantos Me traes apasionado por eso te lo ladro Cumpido y flechado como cualquier chamaco Te quiero con el alma y te adoro con locura No pierdo la esperanza de tocarte solamente en tu cintura Te juro chiquitita que al tener ya caminado No sé si dan fortuna Guachita hermosa eres mi estrella, eres mi luna, eres el cielo, es el sol Que a mi me alumbra Recuerdo que la escuela suyaba un beso Ahora tus caderas provocan ese sexo Te voy a dar a diario el polio de mi huerto No importa que me quede por mis puritos huesos Te quiero con el alma y te adoro con locura No pierdo la esperanza de tocar solamente en tu cintura No pierdo la esperanza de tocar solamente en tu cintura Guachita hermosa Guachita hermosa eres mi estrella, eres mi luna, eres el cielo, eres el sol Que a mi me alumbra Que a mi me alumbra Que a mi me alumbra